Muy buenos días estudiantes de grado octavo, el día de hoy vamos a trabajar, se cambió la metodología y se van a trabajar guías. Guías que tienen en su paquetico que los padres de familia recogieron la vez pasada en el colegio. Bien mis niños, pero antes de eso vamos a ver un poco del cuidado del lavado de manos. Recuerda lavarte las manos mínimo cada dos horas, bueno. Bien, aplicarte antibacterial, así sea en casa. Usar guantes si vas a salir, pero lo más indicado es que tratar de no salir, bueno. El lavadito de manos cada dos horas. Uso de tapabocas y de pronto sales, pero pues lo más conveniente es no salir. Debes, si sales, entonces debes tener distancia social, bueno, para evitar el COVID, el virus que nos está rondando. Bien, la guía de hoy tiene como nombre, el tema es cromosomas. Bien, en ella nos habla que en la meiosis se separan, entonces nos dicen A, B, C, D, ustedes buscan la respuesta, ¿verdad? Bien, nosotros ya habíamos hablado de ese temita. En la segunda dice la constitución cromosómica de Clean Effect 3, lo vimos bastante de ese tema, se habló bastante de Clean Effect 3, que solo afecta a los hombres, bueno, 47XXY. Bien, la ceguera, colores, bueno, aquí nos habla de lo que es la hemofilia. En la historia de la hemofilia también habíamos visto ese tema, que si la madre es portadora, que si es padre, entonces todo eso ustedes pueden mirar en sus apuntes o recordar. Se les explicó en un videíto, bueno. Bueno, más que todo, todo esto nos habla sobre las enfermedades genéticas, que eso lo vimos. Bien, mis niños, después de que ustedes contesten, marcan con una X, son cinco preguntas, entonces ustedes toman la foto y cuáles su actividad de la guía y la envían al correo. Bien, mis niños, esta es la actividad de hoy, por favor, desarrollarla ahí, buscar, buscar en sus apuntes, que todo esto lo hemos visto. Bueno, mis niños, un feliz día, se les quiere mucho.